Los legisladores del partido de oposición de la liberación dominicana advirtieron al presidente Luis Abinadel que se ya acabó la luna de miel y a partir de ahora iniciarán una férrea oposición en defensa de los mejores intereses de la población y como nos cuenta Yarivis Calcaño, el PLD asegura que son muy pocos los logros que puede exhibir el partido oficialista en sus 100 días de gobierno. El PLD enfila sus cañones para comenzar a jugar un activo rol opositor, así lo afirman legisladores de esa organización política quienes entienden que el gobierno tuvo suficiente apoyo de los partidos para sus primeras ejecutorias así como para enfrentar la crisis sanitaria y económica. La luna de miel concluye hoy, le hemos dado la tregua que siempre normalmente se le da a todo gobernante, a partir de hoy el PLD como partido va a apoyar siempre las acciones que estén en beneficio de la población. Nosotros que quisiéramos determinar que si este gobierno se sigue inscribiendo como un gobierno de ricos o va a estar al lado de las clases más vulnerables que son pobres. Y es que a juicio del partido opositor, el gobierno no ha cumplido con las promesas de los 100 días y debe concentrarse en gobernar. Las pocas inauguraciones que se han hecho, ¿quién las dejó preparadas? ¿Ustedes creen que un puerto se puede preparar en dos meses o en un mes? ¿Ustedes creen que algunos de esos hospitales y algunas de esas estructuras se pueden preparar en un mes o dos meses? No, para nada. Entonces ahora mismo lo único que hay son promesas, promesas. Tienen que salir de las promesas y hacer hechos, no palabras. Se han pasado casi todo este tiempo recibiendo lo que nosotros dejamos. Pero los PRMistas restan importancia a esta advertencia y valoran como positivas las acciones que ha emprendido el Ejecutivo para sacar al país de la crisis económica. Hemos visto un gobierno que en 100 días sin ninguna tregua de lo que se pudiera llamar oposición, si es que se puede llamar así, ha combatido el COVID-19. Ha buscado la recuperación económica reviviendo la industria del turismo. El reto inmediato que tiene el gobierno en el Congreso es la aprobación del presupuesto del próximo año, que pudiera ser torpedeado por los legisladores peledeístas, tomando en cuenta el rechazo a la reducción del 50% de los recursos que reciben los partidos. Yarilis Calcaño, CDN.